Saludos amigos de YouTube les habla su amigo Dr. Todólogo, hoy les traigo un gran batido anticancerígeno excelente para el corazón diabetes y el sobrepeso espero que les guste. Si amas las bebidas naturales deberías conocer y consumir este batido anticancerígeno excelente para el corazón diabetes y el sobrepeso. No te arrepentirás. Si estás preocupado por tu salud y gozar de un cuerpo sano por muchos más años, te recomiendo que hagas y tomes este batido natural. Hecho a base de una buena selección de ingredientes con esta bebida, vas a poder tratar y mejorar casi cualquier condición de salud. Y también, tu piel se notará más sana y brillante. Si cambias refresco y bebidas carbonatadas y otras de fabricación industrial por este tipo de batidos los cambios en tu cuerpo y en la salud en general no tardarán en notar la diferencia. Estos son los beneficios que aporta el consumo de este batido para la salud. Refuerza la inmunidad. Las personas de todas las edades pueden beneficiarse con el consumo de este batido por ser excelente para la inmunidad. Las zanahorias son ricas en vitaminas A y C, que impulsan la producción de células inmunes. A saber, la vitamina A ayuda a promover la producción de los glóbulos blancos, y esto destruye los agentes patógenos, que abren el camino para diversas enfermedades. Elige comprar zanahorias orgánicas, ya que un estudio descubrió que estas son mayores impulsores de inmunidad que las comercializadas industrialmente. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, con lo que se estimula el sistema inmunológico. Además, también aumenta la circulación sanguínea. Reduce el riesgo de cáncer. Este jugo tiene propiedades antimetastáticas, antiproliferativas, propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas. El jengibre puede combatir diversos tipos de cáncer, incluyendo páncreas, próstata, piel, mama, pulmón, colorectal y cáncer de ovario. El jengibre es capaz de prevenir la proliferación de células de cáncer de mama y no hace daño a las células sanas de mama durante el proceso. Las zanahorias son ricas en poliacetilenos, que son fitonutrientes y otros compuestos que previenen el cáncer. El consumo regular de zanahorias puede reducir el riesgo de cáncer de próstata. Mejora la salud cardiovascular. Las zanahorias y jengibre son alimentos conocidos por sus propiedades desintoxicantes y limpiantes del organismo y propiedades antioxidantes, que afectan positivamente a la salud cardiovascular. Las zanahorias contienen luteína, alfa-caroteno y beta-caroteno que combaten el colesterol y reducen el riesgo de un posible ataque al corazón. También, contienen potasio que reduce la presión arterial alta. El jengibre ayuda a prevenir los coágulos sanguíneos, regula la presión sanguínea y reduce los niveles de colesterol, todos los cuales son vitales para la salud del corazón. Ayuda a controlar la diabetes. El jengibre previene el desarrollo de diabetes debido a sus propiedades antioxidantes. También ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre y puede incluso aumentar la eficacia de los fármacos utilizados para el tratamiento de la diabetes, como la insulina. Por otra parte, se evita complicaciones de salud relacionadas con el azúcar en la sangre y la diabetes no controlada. Por otra parte, las zanahorias también son beneficiosos para las personas con diabetes. Su carga glucémica es muy bajo y los carotenoides que contenía es una ayuda de la regulación de azúcar en la sangre. Por otra parte, la vitamina A en las zanahorias protege los ojos de retinopatía o daño a los vasos sanguíneos de los ojos. Estimula la salud digestiva. Las personas que padecen de problemas digestivos necesitan incorporar más de este jugo en su dieta. Sus ingredientes son abundantes en nutrientes que son beneficiosos para el sistema digestivo y también para la salud del colon. Asimismo, el jugo de zanahoria cruda es excelente para el tratamiento del estreñimiento. El jengibre promueve el vaciamiento del estómago y también reduce la inflamación, náuseas y dolor alivia la acidez. El jengibre también puede calmar un malestar estomacal y evitar la hinchazón y el gas. Mejora la salud de la piel. Este jugo contiene una serie de nutrientes que son excelentes para la salud de la piel. Contenido de vitamina A y otros antioxidantes. Las zanahorias hace que sean buenos para la piel. Las zanahorias prevenir el acné y mantener la piel hidratada. Por otra parte, te ayudará a prevenir la aparición de manchas, problemas de pigmentación y tono desigual de la piel. Las zanahorias son ricas en beta caroteno, que hace que la piel más sana. Los carotenoides como el beta caroteno protegen la piel de los efectos perjudiciales de la luz solar ultravioleta. Además de ser rico en minerales, vitaminas y antioxidantes, el jengibre también promueve una piel clara y suave. De acuerdo con otro estudio, el jengibre promueve la proliferación de células de la piel y repara los daños de la piel. Ya que sabes los beneficios que aportan cada uno. Ahora te diré los ingredientes y forma de preparación y consumo. Ingredientes que vas a utilizar. Una raíz de jengibre. Cuatro o cinco zanahorias. La mitad de un limón canela en polvo, opcional. Miel, opcional. Modo de preparación. Primero, pelar las zanahorias y luego lavar adecuadamente. Secar las zanahorias. Pelar la raíz de jengibre y lavar bien. Hacer jugo de zanahorias, con licuadora, batidora o exprimidor. Moler la raíz de jengibre. También puedes utilizar la licuadora. Vertir el jugo en un vaso. Exprimir el limón fresco y luego agregar el jugo de la mezcla del jengibre y las zanahorias. Si lo deseas puedes añadir canela o miel. Modo de consumo. Este batido debe consumirse una vez al día, preferiblemente como desayuno o a primera hora del día, con el estómago vacío. Consume este jugo inmediatamente después de prepararla, ya que pierde su valor nutritivo como resultado de la oxidación. Bueno amigos ya saben lo bueno y saludables que es esta combinación para nuestro organismo. Espero que les sea de utilidad para su modo de vida saludable. No olviden suscribirse y darle like para más contenido saludable. No olviden suscribirse y darle like.